La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, mediante tareas de gestión investigativa y trabajos conjuntos de intercambio de información con la Fuerza Aérea Ecuatoriana, determinaron una traza, es decir, trayecto no identificado de una aeronave con salida desde Colombia, pasando por el perfil costanero ecuatoriano con destino hacia México, por lo que se coordinó con la DEA a fin de continuar con el seguimiento, generándose una alerta oportuna que permitió la ejecución con éxito en la República de México, la Operación Policial Antidrogas denominado Condor 3, que dejó como resultado positivo el decomiso de 309 kilos de cocaína, droga valorada en 570 mil dólares en Ecuador y 10 millones 920 mil dólares al llegar a México. Durante el procedimiento el piloto fue detenido, se aprendieron una avioneta tipo Cessna, tres vehículos, un arma de fuego, la Policía Nacional trabaja por su seguridad.